El Frente Binacional Michoacano y los líderes michoacanos en el exterior demandaron este día la inclusión de sus derechos políticos ante la ley. En voz de Rubén Chávez se solicitó la integración al Congreso del Estado de dos candidaturas plurinominales que los representen. Hay una iniciativa de ley presentada por los diputados Ligia López y el diputado Sebastián Blanco Naranjo y es en relación a esta iniciativa donde se está buscando dos posiciones plurinominales para los migrantes. Chávez señaló que representantes de los aproximadamente 40 clubes que aglutina el Frente llegaron a Michoacán para iniciar una campaña de cabildeo en apoyo a la creación de la circunscripción de las candidaturas, con el afán de avanzar en la rendición de cuentas hacia las comunidades migrantes. Queremos que nos den nuestros derechos, queremos tener voz, queremos ser nosotros los propios representantes de los migrantes. Acordémonos que no hay un solo michoacano que no esté afectado por el fenómeno migratorio. El presidente Efraevi Micho señaló el voto migrante está mal diseñado por parte del IFE. Primeramente porque no hay una credencialización y la gente cuando venimos aquí tenemos que tener dos o tres semanas disponibles para poder tener la credencial, sino de lo contrario no. Esa es una limitante muy grande. Otra, les hemos sugerido por mucho tiempo que haya módulos del IFE en los aeropuertos, en las centrales camioneras. Finalmente en la rueda de prensa realizada en el Aula Mater del Colegio Primitivo de San Nicolás, Rubén Chávez mencionó los lugares en Estados Unidos donde hay más migrantes michoacanos son California, Texas, Nevada, Oregon y Wisconsin. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.